¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. El día de hoy quiero presentarte en mi periodismo de vida la historia de Mariana Pérez, la niña de siete años que murió el pasado 5 de julio en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. El caso de Mariana pues acaparó las primeras planas de varios periódicos a nivel nacional. Hace un par de semanas cuando su mamá, Judith Torres, pues responsabilizó al gobierno de esta desafortunada muerte. Mariana Pérez, esta niña fue uno de los muchos pacientes que en el mes de marzo pues ya no recibieron los medicamentos para su tratamiento contra el cáncer. De acuerdo con la mamá de Mariana, con Judith Torres, aunque sometieron a Mariana a un tratamiento distinto llamado timoglobulina, pues ya se encontraba muy débil, con muy pocas defensas y a las dos semanas se enfermó del estómago y murió. Luis Juárez, jefe del Departamento de Hematoncología del Hospital Infantil de México Federico Gómez, señaló que pues no se puede probar realmente que la sustitución del tratamiento original fuera determinante para el fallecimiento de Mariana, pero Judith, la mamá, declaró a varios medios lo siguiente. Yo siento, ella dijo, que si hubiera recibido las vacunas como deben, tal vez su sistema hubiera estado reforzado, pero fueron tres semanas de medicamento escaso que Mariana pues no recibió. Entonces yo creo que esas semanas debilitaron el sistema inmune de mi hija y para entonces cuando le cambian el tratamiento a este que se llama timoglobulina, pues ya no lo aguantó. Y paréntesis de este tema, Pascal Beltrán del Río entrevistó a una persona que le explicó muy claramente que el medicamento que sustituía a aquellas quimioterapias no era igual y no tenía los mismos efectos, y no era lo mismo, que había, digamos, en ese medicamento que decían los del seguro que sí era igual, que de ninguna manera tenía ni la misma composición ni el mismo efecto y que no se vieran engañados pensando en que se les estaba dando la misma calidad, ni siquiera un tema solo de calidad, sino era otra cosa, que podía no servirles, ¿eh? Yo lo escuché aquí en Imagen con Pascal. Ahora, según la mamá Judith Torres de Marianita, de esta niña de siete años, este medicamento era vital porque justamente estimulaba las defensas de Mariana. Su médula ósea no funcionaba, por eso tenían que inyectarla de dos o a veces tres veces a la semana para que sus defensas pudieran tener un equilibrio, funcionaran para entonces poderla someter al tratamiento fuerte, pues para que ella pudiera resistirlo. Bueno, esta historia nos conmovió a todos, a todos en la opinión pública, creo que al único que no fue al del seguro, que dijo, este, no pasa nada, hombre, con una vez no les pasa nada. Este, yo nada más pensaba, ese señor me imagino que no tiene hijos, porque si uno de sus hijos estuviera en ese caso, bueno, primero no creo que se atendería en el seguro, básicamente, pero segundo, estaría con los pelos parados de punta pensando en que a su hijo le puede pasar algo, no creo que sea tan insensible e inhumano, bueno, por lo menos lo fue con la población. Pero esta historia que nos conmovió a todos, muchos papás también salieron en medios diciendo que padecieron el desabasto de medicamentos, recuerdan también el caso de Mariana y haber visto a Mariana acompañada de Judit en la manifestación de marzo, ¿se acuerdan? Esa manifestación terrible, porque cada rostro que estuvo en esa manifestación representaba la vida de una persona, así de sencillo. Y ahí es donde dijo Jorge El Coser que no pasaba nada. Y ahí es donde él dijo, no hombre, pues con uno o dos que se suspendan, no, no pasa nada. Ay, señor, mire, mi léxico norteño no me permite en este micrófono contestarle, pero cómo me gustaría encontrármelo de frente y decirle, no sea usted. Y cómo se le ocurre decir esas cosas. Fíjense, en aquel momento, en ese marzo, en esa marcha tan devastadora, insisto, porque cada uno representaba la vida de un hijo. En aquel momento, los padres de familia exigieron al gobierno el abastecimiento de cuatro componentes fundamentales para la vida, para salvar la vida y para continuar con el tratamiento. Uno era el purinetol, el otro era la vincristina, el otro es el temo, solamid y el figrastim. Esos eran los cuatro que no podían no existir, pues, y que tampoco se podían sustituir con nada. A ver, yo te pregunto en este periodismo de vida, que a tu hijo le estuviera pasando y que un día llegas a la cita que tienes para darle su quimio y su tratamiento y te dice, no, pues, ¿cómo le hago, señor? No, pues, no hay medicamentos, no lo podemos atender. ¿Pero cómo? Si lo importante de todo esto, además del medicamento, es la continuidad que tú le das a los tratamientos. No, sí, basta ponerse uno en los zapatos del otro para darse cuenta que la cosa no está fácil, ¿eh? Durante la reciente manifestación esta, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, esos mismos padres le recordaron a Pedro Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, que Marina fue con ellos la vez anterior, diciéndole, nos comentaron que no iba a volver a pasar, y pasó, señor. La segunda vez nos comentaron que no iba a volver a pasar y volvió a pasar. Y, señor, no sean cínicos. La tercera vez que nos acompañó Marianita, le dijimos al licenciado que estuvo presente que ya había fallecido la niña. ¿Cuántos niños? Imagínense estos padres, pónganse un instante en ese lugar. Le dijeron, ¿cuántos niños tienen que morir para que en verdad no vuelva a pasar? El 27 de agosto, Imagen Noticias, entrevistó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y él declaró una vez más que no había peligro de deceso para los niños que no tuvieran a tiempo el medicamento, aunque se refería únicamente a uno de ellos, al metotrexato. Pero no lo dijo. Es decir, dijo, si no están a tiempo los medicamentos, los la vincristina, el tomosolamid, el fingrastim, el purinetol, y además, este que les digo, no pasa nada. No, si nada más no pasa nada con el metotrexato. Según Jorge Alcocer, ningún niño podía morir por falta de medicamento, y textualmente dijo, no, no, e insisto, esto es opinión médica. Bueno, en la labor de Grupo Imagen, que es una labor periodística a conciencia, donde se busca de verdad la verdad, donde se busca llegar al ojo del huracán de una situación tan grave como esta, Grupo Imagen, pues buscó entrevistar a los doctores que atendieron a Mariana, encabezados por la hematóloga Aida Mashenca Moreno González, y todos contestaron que por el momento no darían entrevistas. ¿Amenazados por alguien? Digo, ¿por qué no pueden dar entrevista en relación a algo que como médicos, y habiendo leído su ética médica, pues tienen que contestar? La única respuesta de la Secretaría de Salud fue un comunicado en el que la dependencia asegura que la muerte de Mariana tuvo que ver con la enfermedad primaria a plasia medular y no con alguna circunstancia particular relacionada con la falta de fármacos o de tratamiento apropiado. Ah, sí, está bueno su comunicado. Yo nomás pregunto, ¿por qué Mariana, mientras recibió su tratamiento, no se murió? O sea, ¿por qué se murió cuando lo dejó de recibir? Así, es como tan sencilla la pregunta. Sin embargo, la mamá de Mariana no ha cesado, ¿eh? Judith Torres, como no cesaríamos ninguna de nosotras que somos mamás, o tías, o primas, o hermanas, o papás, primos, en fin, esto es un crimen. Ella dice, la mamá, que hasta antes del desabasto, la salud de la niña, lo que les estoy diciendo, la salud de la niña, su estado de ánimo, era claramente mucho mejor. Todo se viene abajo a partir de la falta del medicamento. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también se le cuestionó sobre este caso específico de Mariana y textualmente contestó a los medios. Algo que fue, a mí me indignó enormemente, no les quiero poner a ustedes palabras en su boca, pero a mí me indignó enormemente, porque esta fue una, pero luego dijo otra peor. Aquí dijo, a ver, vamos a suponer que en un hospital, una niña, un niño, y aceptando sin conceder que no tiene el medicamento, ¿qué sociedad somos? Si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida el niño o la niña. Ahora resulta que una enfermera que gana lo que gana, que hace lo que puede con la profesión que tiene, los médicos que poco se dan abasto, con todos los pacientes que tienen, con las carencias, ahora resulta que ellos van a tener que salir a buscar el medicamento y comprarlo. Ah, pero ahí no acabó el tema. Más adelante, en la mañanera, se aventó otra, diciendo, no, 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 si no hay medicamento, pues es cuestión de agarrar un avión a cualquier parte y va uno y lo compra. Órale. Estas declaraciones provengan de quien provengan, no me importa si es un presidente, si es un empresario, si es una enfermera, si es un estudiante, son muy dolorosas y no pueden ser, no deben ser, porque el desabasto de medicamento es una responsabilidad del gobierno federal. Punto. Punto. No hay más. Que si había transas y corrupción en los medicamentos antes, pues los metes al bote sabiendo, porque ni modo que no sepas quiénes son. Y si le hablas a tu compadre, porque tu compadre es ahora el que va a abastecer todos los medicamentos, porque es cuate del presidente, pues que los abasteca rápido pues, que los meta rápido en circulación. Si ya lo metiste sin licitar, si ya lo metiste a distribuir los medicamentos quitando al otro sin ton ni son, metiendo al que se te dio la gana, pues por lo menos que los medicamentos estén a tiempo. No, pero así como la gasolina, y perdónenme el comparativo de aquel diciembre, enero que vivimos con números para que nos pusieran gasolina en los coches y la productividad de una ciudad estuviera al tiro. No hubo abastecimiento porque no pidieron gasolina, punto. Y aquí no hay medicamento porque no pudieron, no cubrieron, no pidieron lo suficiente. Yo lo dije en un tuit y lo dije en este micrófono, si mal no recuerdo, muy cercano a mi cumpleaños, y voy a decir por qué cercano a mi cumpleaños. En esas fechas, por este evento de nacimiento, yo me encontré con una fuente muy importante mía y me dijo, Fernanda, graba bien lo que te estoy diciendo. En septiembre viene un problema severo, severo, Fernanda, de desabasto de medicamentos en México. Te vas a acordar de mí. Le dije, y si me lo estás diciendo ahorita, que yo me acuerdo que lo vi por mi cumpleaños, junio, si me lo estás diciendo ahorita porque no están haciendo algo desde ahorita. No saben cómo manejar el tema. Yo nada más te digo que en septiembre viene un madrazo durísimo de desabasto de medicamentos. Y agárrate para febrero del 2020. Lo mandé en un tuit, lo comenté aquí, y qué raro, empezó en agosto. Mi fuente iba tarde, fíjate, un mes. Empezó en agosto el problema de los medicamentos. Así es que el bloqueo que realizaron los padres de niños con cáncer se originó precisamente por la falta de ese medicamento que Alcocer dijo que no importaba pero que sí importa, el metotrexato en los hospitales Federico Gómez de la Secretaría de Salud y el 20 de noviembre del Issste. Medicamentos, insisto, que opiniones médicas públicamente e insisto, yo escuché uno aquí con Pascal Beltrán del Río, es la base para el tratamiento de la leucemia infantil. Y si tú lo dejas de dar, la leucemia pues corre así porque no hay nada que le esté deteniendo. No administrarlo o intercambiarlo por otro medicamento puede disminuir el porcentaje de posibilidad de curación. Entonces, después de la manifestación en el aeropuerto, la Secretaría de Salud se comprometió a garantizar el abasto de medicamentos mientras Jorge Alcocer con un ápice mínimo de humanidad, oiga, bueno, por lo menos se disculpó con los padres de los niños enfermos y les prometió el método exato está garantizado al menos hasta diciembre. no, perdónenme, esto es muy delicado con los datos que yo te estoy dando, con la reflexión en este periodismo de vida, caray, si tú estuvieras viviendo eso, ¿qué piensas? Y no vivirlo también, ¿qué criterio te da? ¿Tú crees que esto está bien? ¿tú crees que el gobierno federal y el personal médico que no quiere hablar porque están amenazados por muchos de ellos te dicen puras mentiras? ¿Y hay de por medio la vida de un hijo? Esto es un crimen de Estado, ¿eh? A mí me disculpan como el de este corrupto ratero Javier Duarte en su gobierno dando las quimioterapias falsas, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Porque todos aquellos que tienen un sistema de salud en México pública es porque hay un empresario que está pagando una cuota para que tú te puedas atender y que haya medicamentos. Y que no los haya, ¿quién va a ser responsable? Vamos a seguir escuchando a estos hombres como Jorge Alcocer diciendo, ay, no pasa nada, hombre, les ofrezco una disculpa. Miren, ¿cuántos años tiene tu hijo? No, pues siete, señor, fíjese que tiene cáncer, ¿no? La verdad es que está muy débil. Ah, no, pues yo, mira, cuenta conmigo hasta diciembre. En enero ya, pues ya no sé. Y en febrero menos. Oiga, señor, pero mi hijo se puede morir. Híjole, pues yo te garantizo que va a vivir por lo menos hasta diciembre. Si eso no les indigna, han perdido sensibilidad. De eso vamos a hablar el día de hoy. De eso vamos a hablar precisamente del tema de lo difícil que en ocasiones resulta el acceso a la salud en nuestro país por este tipo de circunstancias y peor aún, el que te den medicamentos o puedas encontrar medicamentos. De eso y mucho más. Así que quédense con nosotros hasta la una de la tarde, mi querida. Quédense con nosotros, arrancamos el programa Pie Derecho. Quédate conmigo.